No, yo bueno... Hola, estamos para la hora, hincha Mirasol. Bueno, preguntarte fundamentalmente cómo es el equipo de cara al partido de mañana. Bien, bien, lo veo bien, lo veo con muchas expectativas y bueno, sabiendo que vamos a construir un gran rival, pero que nosotros tenemos que apuntar a lo que nosotros necesitamos, que es tratar de sacar el partido adelante y sumar puntos para salvarnos de la situación del descenso. ¿Qué análisis haces de un equipo como Atlético Tucumán que tiene poderes importantes como Chávez? Sí, es un equipo difícil. Generalmente cuando juega de visitante a veces no es tanto, ¿no? Cuando juega local tiene mucha más presencia en el juego. Así que vamos a tratar de marcarlo. Hemos marcado jugadores buenos también en otros equipos y bueno, lo hemos controlado, ¿no? Así que esto no va a ser la... no nos va a faltar la oportunidad de poder hacerlo también con este cuadro, ¿no? La última. Recién estábamos hablando con Johnny Junque y le preguntábamos sobre el tema de la localía. Se jugó una cancha en Madro dos partidos, se ganó los dos, pero dice que lo mejor sería jugar acá en Casanova. ¿Vos sabés cómo está el tema a día de hoy? Sí, sí. Lo mejor es jugar en Casanova. Nosotros no pensamos, no pasa por la cancha, no pasa por el otro lado. Así que vamos a apuntar a jugar acá. Esa es la realidad. Esperemos que podamos hacerlo lo más rápido posible. Porque en el Nacional B lo que más se rescata es la localía. Y donde vos vas a jugar a cancha donde están prácticamente todos contrarios. Todos hinchas del equipo contrario. Nosotros queremos también defender la categoría, pero no con nuestro dirigente, ¿no? Y con nuestra gente, ¿no? Que son los que realmente van a venir a alentar a nosotros para poder sacar el recenso. Chicos, bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo grande.